Estos son los productos All Spice que me protegen de situaciones de tensión, nerviosismo y malos olores generados por Food Champion. Gracias a su fragancia Mar Profundo con un increíble aroma a cítricos, puedo controlar muy fácilmente el nerviosismo, la tensión y la transpiración que me genera Food Champion y de esa manera podré enfocarme de lleno en los partidos. Así que ya sabés, si no querés pasar esos malos momentos y revertirlos fácilmente, ya sabés cuál es tu desodorante. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Volvemos con los videos de Challenge de fútbol. Hoy fútbol argentino con fichajes, fichajes nada más y nada menos que completamente actualizados al día de hoy. Donde mi amigo, mi sobrino, mi ahijado, mi amor, mi hater, mi absolutamente todo el Turulo va a tener que adivinar cuál es el equipo argentino del cual estamos hablando. Algo que nunca hicimos Turulo, eh. No sé qué tan listo estás vos, hermano. Hola tío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y hay algo nuevo, pero seguramente te gane como siempre, pero bueno. ¿Estás tan seguro que me vas a ganar? Estoy muy seguro. Cantidad de likes para este video Turulo, después de mucho tiempo volvemos. Quiero decir que le llevé una compu al Turulo con una webcam para estar con mejor calidad, así que hoy Turulo tenés que pedir una buena base de likes. Yo voy a pedir 32.000 likes. 32.000 likes y el Turulo y yo apenas habiliten en la cuarentena, hacemos un directo rutero mal en Twitch, matándonos a mejoras, íconos, FIFA o no sé. Recordá que estoy haciendo directo casi todos los días en Twitch, en la primera línea de la descripción vas a tener mi Twitch donde te invito a seguirme porque es completamente gratuito. Turulo, este equipo, vos tenés que adivinar qué equipo argentino es. Ahí hay un delantero que juega en el Manchester City. ¿Qué equipo argentino sería este? Yo te quiero decir una cosa, este es como el primero para que entiendas el juego. A ver, yo creo para mí que estoy entre Boca e Independiente más o menos, por ahí. ¿Qué equipo de Boca jugó? ¿Qué jugador que ha pasado por Boca jugó en el Manchester City? Tevez jugó en el City y después jugó en Boca. Tenés razón, tenés razón. La verdad, la verdad, que yo pensé que eras un Turulo bárbaro, pero va muy bien. No, el equipo, claro, como es un solo jugador el que te estoy mostrando, puede prestar a confusión. Este equipo, en este caso, es Independiente con Agüero. ¿Se entiende? Sí, es que estaba entre Agüero y como el City y el otro. No, 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 Rey, no, 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 yo te quiero pedir disculpas. Yo puse cara de que eras muy Turulo, pero me cerraste el ojete, tenías razón. Podía haber sido tranquilamente Agüero, pero un detalle que va a mi favor es que los jugadores que vas a ver actualmente están ahí. ¿Se entiende? O sea, Agüero actualmente está en el Manchester City. ¿Tevez? No. ¿Se entiende? Ahí entiendo, ahí entiendo. A partir de ahora, a ver cuántos aciertan el Turulo y a ver cuántos aciertan ustedes, no me hagan trampa. A ver acá, Turulo. A ver acá, Turulo. A ver. Creo, tío, que este es fácil, creo. ¿Fácil? Para mí... O decime, ¿qué jugadores crees que son los dos que ves ahí? Uno, el delantero por izquierda, para mí es el Licha López. ¿Y el otro? Y el otro es Palacios. Y entonces, ¿qué equipo sería? Este es Racing, ¿no? ¿Palacios jugó en Racing? Palacios jugó en Racing, creo que es. Racing no es. Racing no es. No tengo ni idea, tío. Este me mata. Este puede ser. Este es un poco más difícil. A la cuenta de 3, 2, 1 te voy a mostrar el equipo y te vas a ir dando cuenta cómo viene el juego. 3, 2, 1, ya. ¿Se entiende? Es difícil, es difícil igual. Es difícil. Puede ser que sea difícil. Te la banco. ¿Pero se entiende cómo es el juego? Sí, se entiende, se entiende el juego, se entiende. Vamos con el siguiente. A ver acá. Mirá esto, Rey. A ver acá si le invocás. Yo creo que cuantas más pistas hay, más fácil suele ser. El Villarreal es uno, ¿no? Sí. Después tenemos el West Ham, el Monterrey y el otro es lo de... El otro es un equipo de Asia. ¿Una pista me podés dar? Preguntame algo vos. Este equipo fue muy campeón. Muy campeón. Rey, escuchame una cosa. De los escudos que ves ahí de clubes, ¿hay alguno que te pinta o te trae algún sospecha de jugador? El delantero centro y el defensor un poco. ¿Quiénes serían? Los Funes Mori, pueden ser. Si serían los Funes Mori, sería River el equipo. Yo no te voy a decir ni sí ni no. Turulo, tenés cinco segundos para fijar el equipo. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Respuesta final? Respuesta final. ¿Final repost? Final. Muy bien, Turulo. Le vas encontrando la vuelta. Ahí lo vemos a Augusto Fernández, a Lanzini, a Funes Mori y a los hermanos Funes Mori. Bien, bien. Viste que cuantos más jugadores hay, más fácil se hace esto. Sí, más fácil vas encontrando a los jugadores. A ver acá, querido Turulo, me va gustando esto. Tenemos un mediocampista y tenemos un lateral derecho. Udinese y Porto son los equipos. Lateral derecho es conocido, actualmente está en el Porto. ¿Y el medio también es conocido? El medio es conocido. Mirá, yo te diría que el medio es uno de los titulares indiscutidos de la selección argentina, actualmente. ¿Puede ser que el medio sea de Pol? ¡Puede ser! Tío, tenés cinco segundos para arriesgar. Cinco. Rosario Central. Cuatro. Creo que jugó en Rosario. Tres. Rosario, Rosario, Rosario. Respuesta final, Rosario. ¿Rosario Central? Rosario. Creo que Rosario. ¿Qué equipo? Rosario. El equipo, mi querido Rey, es Racing. Depol no jugó en Rosario Central. Depol no jugó en Newell's. Sarabia, no lo sé. Creo que tampoco. Por momentos, Rey, estás muy falto de fútbol. Esto de la cuarentena te ha apestado un poquito. ¿Puede ser? Mirá, tío. A ver. Yo me sonaba más. No sé por qué. Lo veía a Depol más con la camiseta de Newell's. No sé por qué. No me pregunto. Sí, hermano. No sé qué está pasando. Pero, Turulo, en los comentarios me parece que te van a pegar una linda tendida. A ver acá, mi querido Turulo. A ver acá. A ver acá. A ver acá. A ver. Ojo. También. Tres jugadores. Toda banda izquierda. ¿Bien? Sí, bien, bien, bien. El único tío que me suena argentino que jugó, que juega ahora en el Sporting y que jugó en la Liga Argentina vendría a ser Acuña. Mi Rey, mirá, yo no lo sé. Vos arriesgá al equipo. ¿Qué equipo sería este? Para mí es de vuelta Racing porque es a la... ¿Respuesta final? Sí. Si te querés equivocar, te lo muestro, ¿eh? Y sí, es Racing, ¿no? No, no. Racing. ¿Réquete, réquete seguro? Recontra, requete recto. Me cagaste. Ok. Me cagaste bien. Te quise dormir y la verdad estuviste muy bien. Estuviste muy bien, rey. Gracias. Muy, muy bien. A ver acá, querido Turulo. Ojo con este. Un gran equipo de la Argentina también. Espra, ¿es de los más grandes de Argentina? Sí. Ok. Sí. ¿Este equipo es uno de los tres que más Libertadores tiene Argentina? Es uno de los equipos que más Copa Libertadores ganó de la Argentina. A ver. Yo te digo eso. Es obvio que no es Racing, ¿no? Ahí te estoy dando una ayuda también. River no es. Y yo me voy a tirar a la pileta con Boca. Con Boca Junior. Señor Turulo, yo tengo que dejar de ser bueno con usted y bueno con la gente que ve mis videos. Si usted le erra, yo no lo tengo que ayudar. Le erra, sí. Le erra, le erra. Le erra. Si usted le erra, le erra. Yo no tengo que andar empujándolo en la vida porque si no de grande se va a dar un montón de golpes, el equipo es uno de los más grandes del país. Es el pincha Estudiantes de la Plata. Uno de los equipos más argentinos, más coperos argentinos que más Copa Libertadores tiene y ahí lo tiene a Piatti, Carrillo y Sosa. ¿Se entiende, maestro? Esperá, tío. Esperá, esperá. Vamos a hacer un poco. Esperá. Yo te dije de los tres que más Copa Libertadores tienen. Pero Rey, Estudiantes tiene cuatro Copa Libertadores, papucho. ¿Y River? Cuatro tiene. Cuatro, creo. Cuatro. Vamos a decir una cosa. Este voto contó como que lo erré. Pero en los comentarios... No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Claro que lo erraste. Claro que lo erraste y vamos a ver el que viene. A ver acá, querido Turulo. A ver acá, querido Turulo. Cada vez más jugadores tengo que ir poniendo. Porque la verdad que te tengo que poner un GPS en el ojete porque estás re perdido, hermano. A ver, este es uno de los más grandes. ¿Esto es uno de los más grandes? Este es un equipo del fútbol argentino, maestro. Se tiene que dar cuenta usted. A ver. Equipo del fútbol argentino. Voy a tirar porque es el único que me suena. Yo le voy a decir San Lorenzo. Tío, no te ayudo más, maestro. Mirá qué equipo es, por favor. Te lo prometo. Cuando vi el Portland pensé que era... ¿Cómo se llama? Siempre me la prometés. Vale, vale. Que te lo prometo. Que te lo prometo. Pa, 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 pa. Y hermano. A ver acá, querido Turulo. No quedan muchos, eh. No quedan muchos. ¿Qué equipo es para vos este? No, tío. Dale, dale. Pasá. Este es Independiente. Dale, por rigor. Dale, pasamos. Pasamos. Vamos. ¿Estás seguro? Vamos, dale, dale. Pasamos. Bien, bien, bien. Lo apurás, tropieza, pero te la manda a guardar rápido. Bien, me gusta. A ver acá, Rey. Y este es uno de los denominados cinco grandes de la Argentina. Después, si es o no. Este, entonces, para mí, este sí. No quiero pillar el palito. Se lo pido, por favor, al mundo. Para mí, este sí es San Lorenzo, tío. ¡Ah! Y a ver el último, Rey. El último, último, último. ¿Qué equipo es este? River y Boca, actual dos delanteros que jugaron en ese club. Y un volante por afuera. Para mí, tío, lo voy a decir, es River. River. ¿Para vos es River? Para mí es River. Mirá, Rey. Si los escudos figuran ahí, es porque no es ninguno de esos. Eh, ok, ok. ¿Sí? Tres. Perdón, perdón, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Perdón. Dos. Uno. ¿No arriesgamos? Señor Turulo, perdóneme, pero este equipo es Vélez y usted no lo ha acertado. Es, bueno, ok, perdón a toda la gente de Vélez, pero no me... Rey, hoy creo, sin exagerar, creo que fue tu peor desempeño en videos en cuanto a los aciertos. Claro, es fácil. Papelón de parte del Turulo, espero que la rompan con el botón de like, suscripciones, no se olviden de compartirlo con amigos, activar la campana y seguirme en Twitch, donde todos los días hacemos directo. Los espero en Twitch, Instagram, en absolutamente todo, porque es gratuito. Chau, chau.